Desde Houston tenemos a una fan de Luis Fonsi, señores, que las canciones la han ayudado a superarse. Ella se llama Vanessa Olivares, desde Houston, Texas. ¿Quién tiene? No tiene ni idea, señores, que la vamos a conectar con su ídolo, Luis Fonsi. Ahora vamos a ver. Hola, Vanessa. Hola. Vanessa, ¿nos escuchas? Vanessa. Vané. Nos están conectando seguramente ahora. En estos momentos tenemos que estar conectándonos con Vanessa. Mientras nos conectamos quiero felicitarte porque me acabo de enterar, escúchenme en todos sus fanáticos, que tu disco es el número uno en venta. ¡Y eso, señor! ¡Cuántos aplausos! ¡Muchas gracias! Te lo mereces, amigo. Te lo mereces. Muchas gracias. Estoy feliz. De verdad que es muy bonito saber que la gente está ahí apoyándote, así que muy honrado. Gracias. Tienes un buen espíritu, un buen corazón y eres un gran artista. La gente así te lo agradece de esa manera, amigo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí tenemos a Vanessa. Dile buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Está ahí? ¿Aló? Vanessa. Yo creo que Vanessa se nos desmayó. ¿Vanessa? Bueno. Vanessa. ¿Aló? No te vayas, Vanessa. Vané, escuchas. Aquí está. Aquí está. Vanessa, ¿cómo te encuentras? Te habla, Johnny Lozada. Sí, bueno, Johnny. Mira quién te va a hablar en estos momentos. ¿Cómo estás, Vanessa, mi amor? Mi corazón de melocotón. Hola, yo soy fan de... Sí, soy bien un shy person porque tenía como learning disability y la canción que yo no me doy por vencido, me da fuerza para salir adelante. Te emociono. Qué linda, Vanessa. Muchas gracias. Yo también soy un shy person, yo también soy tímido y la música me ayudó a salirme de esa timidez. Así que qué linda, Vanessa, que pudiste salir y pudiste estar para adelante y no darte por vencida. Eso, es la música de Luis Foschigal. ¡Cabra su corazón en la maleta!